Hubo un tiempo en que todo el desarrollo web lo hacía una sola persona, el famoso webmaster. Qué tiempos aquellos, ¿no? Una sola persona para todo el desarrollo que ahora necesita 10 o más personas. Increíble. Y es que claro, la web en esas épocas no era lo que es ahora, tan grande, tan gigante, con tantas tecnologías. No lo era. Llegó un segundo momento en el cual llega HTML5 con sus nuevas APIs y el navegador se hace tan potente que es capaz de ejecutar aplicaciones. Ojo con eso. Aplicaciones corriendo en el navegador. Entonces la web pasa de ser una plataforma de contenidos a convertirse en una plataforma de aplicaciones. Y en ese momento, para el lado de los desarrolladores, hacemos una línea y empezamos a dividir a los programadores backend y a los programadores frontend. Si bien es cierto, un programador backend podía ser frontend y viceversa, pero se empieza a trazar una línea como para empezar a especializarse en cada tecnología. Los backend son los que desarrollan en el lado del servidor y los frontend los que desarrollan en el lado del cliente. Ya está. Si quieres saber más de backend y frontend, tenemos un video aquí en Editing que va a salir por arribita para que vayas a verlo y sepas en detalle de qué se trata este mundo del backend y del frontend. Pero hoy quiero hablar del frontend porque no se queda ahí en backend y frontend. La tecnología sigue avanzando, sigue moviéndose. Hay más especializaciones y entonces hoy por hoy no tenemos un solo rol en el frontend. La gente suele creer que sí, frontend y se acabó. Ok, ¿qué ocurre en el frontend? En el frontend ocurre la programación, consumir las APIs, pintar datos en pantalla, validar información, aplicar la lógica, etc. Pero también en el lado del frontend, del cliente, ocurre el diseño, la maquetación, el layout del responsive web design, las interacciones, los flujos de usuario, el look and feel de la página, es decir, la experiencia visual, la identidad visual de una marca. ¿Una sola persona es capaz de hacer todo eso? Pues no. Y en este video quiero contarte cuáles son los roles del frontend. Ojo que esto es muy complejo, nosotros lo estamos simplificando lo más posible, haciendo las divisiones más básicas para que tú lo entiendas, pero realmente puede ponerse cada vez más complejo y según los requerimientos de cada empresa pueden definir roles mucho más específicos o tal vez no. Tal vez otra empresa puede juntarlos todos en uno solo. En primer lugar, tenemos al diseñador UI. Este personaje diseña las pantallas, no toca código. Él usa un programa como Sketch, como Adobe XD o como Figma y ahí diseña las pantallas. Pero obviamente hay todo un conocimiento de UX, de experiencia de usuario detrás. No puede diseñar solo por diseñar. Por eso es que cuando una empresa trae un diseñador gráfico creyendo que ya por ser diseñador gráfico le va a ir bien en el diseño UI, generalmente no es así porque hay otros conceptos. Un diseñador gráfico diseña banners, diseña publicidad, diseña tarjetas, diseña invitaciones, diseña libretas, folletos, pero no diseña pantallas. Hay otros criterios, otra teoría en el diseño de pantallas, en el diseño UI. Hay que pensar en interacción del usuario, hay que pensar en copywriting, hay que pensar en flujos. Entonces, todos esos conceptos los maneja el diseñador UI. Obviamente, lo ideal es que haya reuniones con el equipo de desarrollo para definir nuevas funcionalidades. Por ejemplo, hay cosas ya muy estandarizadas. Un login. Ok, el diseñador UI sabe que el formulario, usuario, contraseña, él preguntará en base a su experiencia. Ojo, que sea diseñador no significa que no entienda de términos de programación, porque se va a comunicar mucho con los programadores. Entonces, él preguntará en este login, ¿vamos a loguearnos solo con usuario y contraseña? O también vamos a loguearnos con alguna red social, con Google, etc. Él con su experiencia preguntará, los desarrolladores le dirán, bueno, sí. O tal vez ya hay un documento de requerimientos y según eso, él diseñará las pantallas. No es alguien aislado que diseña por su cuenta. Un diseñador UI tampoco es alguien que diseña algo súper innovador que luego no se puede llevar a código o no puede funcionar. Eso no es un diseñador UI. Ese es un diseñador que está experimentando o está muy novato en esta carrera. Un diseñador UI entiende que el usuario va a usar, valga la redundancia, su producto. Ese es el primer momento, digamos, en el lado del frontend. Primero hay que diseñar las pantallas y diseñar el flujo. El flujo son todas las etapas por las que hay que pasar para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, si nosotros queremos que un usuario compre un producto en nuestro e-commerce, tenemos que saber todos los pasos específicos. Paso uno, agrega el producto al carrito. Paso dos, le decimos cómpralo de una vez o tal vez agrega más productos para que el usuario escoja. Luego el usuario puede seguir escogiendo. O si decidió ir al carrito, ok, va al carrito. Desde el carrito podría eliminar productos o aumentar productos o poner un cupón de descuento. Luego pasar a la pasarela de pago. Toda esa etapa hay que definirla. Y una vez que tienes definido y documentado todo el proceso, empezamos a diseñar las pantallas. El diseñador UI diseña las pantallas con todo ese flujo. Si a ti te interesa este mundo del UX y del diseño UI, tenemos los siguientes cursos en Editing para ti. El curso de UI Design que te enseña a diseñar pantallas y flujos de usuario correctamente y patrones de diseño. Tenemos también el curso de Adobe XD que te enseña al detalle esta herramienta. Y el curso de Figma que es una herramienta de diseño colaborativa que es la que usamos en Editing. Muy bien, ya tenemos el mundo del diseñador UI. ¿Cuál es el siguiente paso en el frontend? Es el maquetador. El maquetador se encarga de esas pantallas llevarlas a código HTML y CSS. ¿Puede saber Javascript? Sí. Es recomendable también que sepa Javascript. Por supuesto que sepa algo de manipulación del DOM. Porque en el desarrollo web moderno prácticamente no se escribe HTML ni CSS. Prácticamente todo se inyecta por Javascript. Por ejemplo, en React se usa JSX que es Javascript. Pero la sintaxis es tan parecida a HTML que con una curva de aprendizaje muy pequeña, un maquetador que no sepa Javascript o que sepa muy poco podría rápidamente adaptarse. Lo importante es que tenga conocimientos de HTML y de CSS. De HTML para el mercado, para la usabilidad, obviamente. Y de CSS para toda la maquetación. El Responsive Web Design. Ahora me dirán, oye, ¿un rol solamente para eso? Si tú crees que es demasiado un rol para eso es que de verdad no conoces la enorme complejidad que hay aquí. Es una complejidad muy alta y es una complejidad que incluso afecta directamente al rendimiento. Un buen código CSS puede hacer mejor el rendimiento de tus aplicaciones o de tus sitios web. Un buen código HTML te puede ayudar en el SEO. Te puede ayudar incluso en la usabilidad de tu sitio. Así que no es un rol menor. Es un rol muy específico. Porque hay problemas de diseño muy graves. Hay cosas que se superponen. Cosas que no se ven bien. Problemas en los navegadores. El famoso cross browser se ve bien en Chrome pero no se ve bien en Firefox o en Safari. Y el Responsive Web Design y luego verlo en el Chrome de escritorio se ve bien pero en el Chrome de móvil no se ve bien. Todos esos problemas son problemas del maquetador. No son ni deberían ser problemas del front-end developer que es el siguiente rol que vamos a ver en un momento. El maquetador es el que tiene que pelearse con todo esto. Al maquetador también le suelen llamar web designer. O incluso UI developer. He visto ese término también investigando para este video. Obviamente si tú quieres ser maquetador, si te es el mundo que te gusta, tenemos cursos en Edit Team. Tenemos los siguientes cursos. El curso de CSS, el curso de HTML, el curso de SAS, el curso de Flexbox y Grid. Allí en ese póster de Flexbox también está incluido CSS Grid. También tenemos el curso de Responsive Web Design. Y tenemos el curso de variables CSS. Y el siguiente rol es el rol del programador front-end como tal. Ya él ya programa o ella porque también hay programadoras, obviamente. Él o ella programan en JavaScript. Generalmente en alguna librería o framework. Es muy raro ver programación vanilla JS. Es decir, JavaScript planito, JavaScript desnudo hoy en día. Es muy raro. Lo pueden hacer. Pero lo que sí, aunque no programen en JavaScript planito, tienen que saber JavaScript. Ese es un error muy común. Me voy de frente a aprender React. Conozco JavaScript así por encimita. Tengo muchos vacíos teóricos en JavaScript. Pero de frente me voy a una librería. De frente me voy a Vue. De frente me voy a Angular. No es buena idea. Lo mejor es que de verdad tengas conocimientos muy sólidos de lenguaje como tal. Y que ellos te permitan dar el paso hacia alguna librería o framework de JavaScript. Pero los programadores Fronin, su trabajo es programar lógica. ¿Cuál es el trabajo de un programador? Lógica. ¿Cierto? Entonces el maquetador, su trabajo es diseñar la interfaz en código. El diseñador UI la diseña en un programa de diseño. El programador ya es quien se encarga de agregar la lógica. Consume las APIs que vienen del backend o de algún servidor externo. Las pinta en pantalla. Le agrega lógica. Le agrega validaciones. Para que ya la aplicación cobre vida. Para que la aplicación funcione. El programador Fronin no debería. Eso es un error. Estar pensando en qué color le pongo a este botón. Este título y este botón deberían tener 10 píxeles de margen. O 20 píxeles. O 30 píxeles. Esas decisiones no las debe tomar un programador Fronin. Un programador Fronin debe estar programando. Esas decisiones las toman los otros dos roles. En realidad la toma el primer rol. El segundo rol que es el maquetador tampoco toma esas decisiones. Simplemente toma el diseño que hizo el diseñador UI y lo lleva a código. No toma decisiones adicionales. Aunque obviamente podrían entre ellos interactuar. Listo. Entonces el programador Fronin sabe React, sabe Angular o sabe Vue o sabe alguna otra tecnología. Pero programa. Ahora bien. Si tú quieres ser programador Fronin, obviamente puedes aprenderlo en Editing. Tenemos los siguientes cursos. Mira, tenemos una especialidad de Javascript de 5 cursos. Donde vas a ver Javascript desde cero. Javascript orientado a objetos. Javascript en el navegador. AJAX y WebSockets. Y vas a crear una SPA, una Single Page Application con Javascript puro. Es cierto. Acabo de decir que no se usa Javascript puro. Que es muy raro. No es que no se deba usar. Es que es muy raro porque los frameworks ya nos dan un trabajo mucho más acelerado. Más rápido. Pero este proyecto es para que tú desarrolles muy fuerte tus habilidades de Javascript. Una vez que ya dominas bien Javascript. Te puedes ir a los frameworks o librerías del momento. Por ejemplo, puedes ir a aprender Angular, puedes ir a aprender Vue o puedes ir a aprender React. Cualquiera de los tres los puedes aprender en Editing y ser un experto Fronin. Entonces, esos son los tres roles del Fronin. ¿Estos roles podrían solaparse? Por supuesto que sí. ¿Una sola persona podría hacer los tres roles? No es recomendable. Podría hacerlo, sí. Pero sinceramente no es recomendable. Yo diría que puede haber un solapamiento o una integración entre diseñador UI y maquetador. El Fronin y el maquetador también podrían ser la misma persona. Es decir, estos dos roles podrían hacerlos una sola persona y estos dos roles una sola persona. Pero lo que es casi imposible y hay muy pocos unicornios que lo pueden hacer es que el programador Fronin sea a la vez el diseñador UI. O sea, de que se puede, se puede. Pero es muy raro. Muy pocas personas lo logran hacer. Son especializaciones muy diferentes. La teoría que se ve, los conceptos que se ve son enormemente diferentes. Sé lo que estás pensando. Álvaro, ¿de qué país es eso? ¿De qué planeta es eso que estás hablando? Todas las empresas piden un solo Fronin que haga absolutamente de todo. Es más, ni siquiera buscan Fronin, buscan Full Stack. Maquetador, diseñador UI. Un programador Fronin que no haga CSS. ¿Cuándo se ha visto eso? Sé que estás pensándolo, sí o no. Lo estás pensando y piensas que yo estoy mintiéndote, que yo te estoy inventando teorías. Pues como ya sabía que me ibas a decir eso, te he traído los siguientes datos, mira. Vamos a linkedin.com slash jobs. Y aquí voy a buscar maquetador. Mira, incluso me recomienda maquetador web. Qué interesante, ¿no? Estos son empleos promocionados. Es decir, la empresa ha pagado para aparecer arriba. Ok, pero mira. Fronin Developer, maquetador web, maquetador web, maquetador web, maquetador web, maquetador, maquetador web, maquetador web, maquetador web. Por ejemplo, yo estuve buscando y encontré este puesto tan interesante que se llama Website Designer de la empresa Scalable Path. Website Designer. Es un designer, no es un Fronin que hace la lógica. Es alguien que hace el diseño. Entonces, sí existen esos puestos. Es más, vamos un poco más allá y vamos a Fronin Masters. Fronin Masters es un sitio que da cursos de Fronin específicamente. De ahí su nombre, obviamente. Y ellos han hecho una publicación que se llama Fronin Handbook. Creo que lo hacen cada año. Esta es la versión de 2019. Y aquí voy a hacerle un zoom para que ustedes lo alcancen a ver y no digan que yo estoy hablando por hablar. Aquí hay una sección que dice Fronin Job Titles, es decir, títulos en el Fronin. Por ejemplo, ellos dicen que Fronin Developer es un nombre genérico que describe a un developer cuyos skills están en HTML, CSS, el manejo del DOM, JavaScript e implementar esas tecnologías en una plataforma web. Eso es el Fronin Developer a nivel general. Y luego lo separan, miren. Fronin Engineer es aquel que programa en JavaScript a un nivel avanzado. Sabe bastante de JavaScript. Es decir, podría aplicar JavaScript en el Fronin, podría aplicar JavaScript en el Backend, sabe de programación, sabe de ciencias de la computación, etc. Ya es un ingeniero de software especializado en JavaScript. Luego, miren, CSS y HTML Developer. ¡Qué interesante! Es un título que describe a un developer cuyos skills son de HTML y CSS, excluyendo a JavaScript y los conocimientos para la aplicación, para su aplicación. Luego tenemos un Fronin Web Designer. Es una cosa muy curiosa. Miren, acá dice solamente CSS y HTML y acá nos hablan de Web Designer. Es decir, acá incluso lo separan más. Dice que aquí, en resumidas cuentas, es el CSS y HTML Developer, pero que además tiene conceptos de diseño, sabe de diseño. UI Developer, miren. UI Developer. ¡Qué interesante! Entonces, es esta persona que es especialista en diseño de interfaces. Luego nos traen... Esto es lo que nosotros hemos puesto en la presentación como diseñador UI, UI Designer. Ellos le llaman UI Developer. Luego trae más roles. Mobile, Tablet, Frontend Developer, Frontend SEO. Miren, uno especializado en SEO. Es decir, en optimizar todo el código para SEO. Uno especializado en accesibilidad. Uno especializado en DevOps. Uno especializado en Testing para Frontend. Se dan cuenta. O sea, nosotros incluso nos hemos quedado cortos en poner tres roles. Esta página le da bastantes roles adicionales. Antes de cerrar este video, quiero contarte que si tú eres de las personas que me dicen, Álvaro, eso es mentira. Todas las empresas piden Full Stack. Piden que sepas de todo. O me vas a decir, Álvaro, eso es mentira. ¿Quién haciendo solamente JavaScript va a ganarse la vida? En el día de hoy tú tienes que saber de todo. Tienes que saber JavaScript, PHP. Tienes que saber Cloud Computing. Tienes que saber Python, Java, Go, HTML. Tienes que saber diseñar. Tienes que saber volar por la ventana. Tienes que saber levantar el martillo de Thor. De verdad, siempre le va mejor a un especialista que a un todero. Siempre. Y si las empresas a las que estás postulando piden toderos, debería es hacer una alerta para ti. ¿No crees? Una alarma, una luz roja diciéndote, oye, peligro, peligro, peligro. Porque están buscando toderos. Al final tú eliges dónde trabajar. Tú puedes postular esta empresa o la otra. Por ejemplo, en Edeteam tenemos dos roles de Fronin. En Edeteam tenemos el rol de diseñador UI y maquetador lo tenemos integrado. Es decir, las mismas personas hacen estos dos roles. Pero el rol de programador Fronin sí lo tenemos completamente separado. Los Fronin no nos tocan la maquetación y los Fronin tampoco tocan el diseño UI. Pero, tal vez en un futuro, cuando Edeteam crezca un poco más y tengamos un poco más de presupuesto, lo ideal para nosotros sí sería separar estos roles y que cada uno se encargue de una cosa específica. ¿Por qué? Porque para nosotros tener el rol de diseñador UI y maquetador integrado nos tarda mucho más el desarrollo. Porque primero hay que hacer las pantallas y una vez que las pantallas están diseñadas, las mismas personas hacen la maquetación. Y mientras hacen la maquetación, no pueden diseñar más pantallas. Entonces se pausa el trabajo de UI hasta que se termine la maquetación. Y para nosotros es más lento. Para nosotros sería mucho mejor tener los tres roles separados. No los tenemos separados por tema de presupuesto, pero estoy seguro que en un futuro no muy lejano los separaremos bien. Y obviamente, si quieres dedicarte al desarrollo Fronin, en cualquiera de estas tres áreas tienes que escoger Edeteam. Entra a ed.team-cursos para conocer todos los cursos de Fronin, de diseño, de maquetación, de backend, de base de datos, de marketing, de todo lo que tenemos en Edeteam. Yo soy Álvaro Felipe. Si este video te gustó, síguenos, compártelo y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.